¡Aplausos! Bueno, en primer lugar pido disculpas porque yo suelo estar detrás de la cámara y estar delante marca una pequeña diferencia, insalvable para mí. Bueno, pero hay que agradecer este premio y es un honor recogerlo y agradezco a la Sociedad Geográfica Española que le hayan dado un premio a un documental de divulgación científica que, bueno, para mí las vocaciones no surgen de la nada, las vocaciones siempre hay que buscar psicométricamente algo porque surgen y en mi caso Francis Cousteau me ha recordado que las familias francesas se reunían alrededor de un televisor para ver al comandante Cousteau y todos recordaréis que las familias españolas eran alrededor del hombre a tierra de Félix Rodríguez de la Fuente y por supuestísimo las miles de vocaciones que se han creado en este país se las debemos a él y por eso va un agradecimiento especial para este amigo, querido amigo Por otro lado, hay un fenómeno curioso que se repite astronómico, que se repite periódicamente extraño porque se repite cada muchos años es el tránsito de Venus por delante del disco solar, se va a producir este año sobre el mes de junio y la última vez que ocurrió esto fue en 1882, hace 130 años En aquel año varias expediciones salieron a diferentes lugares del mundo para posicionarse y registrar de la mejor manera posible ese tránsito porque era útil para muchas cosas, para muchos cálculos en aquella época Entonces se fueron con unos artilugios fotográficos, que no se podían llamar cámaras y registraron el paso de Venus y lo que nos habían ellos es que pusieron un mito para los comienzos de la fotografía y del cine científico y desde ese momento la imagen va ligada a la exploración y a la investigación y desde cualquier exploración que haya ocurrido en estos 130 años cualquier exploración que se precie siempre ha tenido a su lado una cámara de fotos o una de cine o ambas cosas Por ejemplo, en las exploraciones espaciales ninguno de nosotros, el público en general, recuerda los análisis químicos ni las muestras de piedras que se trajeron de la Luna lo que todos recordamos son esos paseos espaciales a cámara lenta por la superficie lunar las primeras huellas del hombre sobre la superficie las panorámicas que mandó aquel vehículo espacial son la superficie de Marte y margentemente la semana pasada esas fotografías coloreadas de la superficie de Mercurio que envió una sonda espacial Eso es lo que recordamos todos de las expediciones Por eso, desde hace 130 años la imagen es tan importante en cualquiera de estas investigaciones o exploraciones Y siguiendo esta tradición, yo tengo que compartir este premio con dos eminentes científicos que han tenido claro siempre que una imagen vale más que mil palabras Uno de ellos es el cristalógrafo español Juan Manuel García Ruiz que me llevó a esta cueva de los cristales gigantes para que pusiera imágenes a sus investigaciones y se disculpa por no poder estar aquí esta noche porque está en el desierto de Chihuahua buscando, me imagino, algún cristal raro por allí He dicho que el desierto de Chihuahua no está en el desierto de Atacama en Chile Y la segunda persona es el paleontropólogo Juan Luis Arsuaga que justamente hace 25 años me metió en una cueva a 54 metros de profundidad para que documentara los supuestos descubrimientos que allí se iban a realizar y 25 años después se siguen realizando estos descubrimientos Y este entrenamiento de 25 años realmente me ha servido mucho para poder hacer este trabajo en el desierto de Chihuahua a 300 metros de profundidad está esta cueva en unas condiciones de temperatura y humedad que son letales para la vida humana Y gracias a ellos por apoyar siempre la imagen en sus investigaciones Y por supuesto, como no, tengo que dedicarle este premio a mi familia a mi gran familia y a todos los amigos que han apoyado mis trabajos a lo largo de todos estos años incondicionalmente Muchos de ellos creen todavía que nos lo pasamos en grande haciendo este trabajo Y yo no les quiero quitar la ilusión esta noche porque así no me faltarán voluntarios para llevarme las baletas a cualquier licón de este planeta Y por último, dar las gracias a los amigos que me siguen teniendo en cuenta para poner imágenes a proyectos tan interesantes como cruzar el Cabo de Hornos o buscar neandertales en la Sierra de Madrid Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!